Hola, yo soy Carlos y yo soy Eli y hoy vamos a estar contándoles un poco sobre nuestro siguiente destino de hacer un video especialmente para los suscriptores del canal que nos llevan siguiendo durante mucho tiempo. Bueno, entonces siguiendo la tradición que últimamente les hemos estado contando para qué lugares vamos, para que ustedes también nos hagan sus preguntas, nos den sus recomendaciones, etc. Les contamos que nuestro próximo destino es República Dominicana. Para cuando vean este video, o sea, para el sábado 4 de noviembre, que es cuando lo vamos a estar publicando, ya vamos a estar volando hacia República Dominicana, donde, por cierto, vamos a llegar a Punta Cana primero. Voy a contarles rápidamente qué es lo que en teoría vamos a estar visitando, si todo sale bien y si el clima acompaña. Vamos a empezar en Punta Cana, de ahí ojalá podamos visitar Isla Saona. Posteriormente queremos conocer la zona de Samaná, que se ve súper linda, donde esperamos y ojalá sea posible visitar Cayo Levantado, creo que se llama así. Y finalmente terminaremos en Santo Domingo. No es un viaje tan largo como el viaje interior de Marruecos o incluso el anterior de Portugal, es un viaje más corto y vamos a estar nueve días en República Dominicana. Estamos súper contentos, como Carlos dijo, esperamos que el clima ayude porque esta pues suele ser una época en la que hay muchos más vientos, hay más lluvias o incluso probabilidades de tormentas, pero esperamos que toda la suerte esté con nosotros y que podamos capturar también súper bien ese lugar que parece súper exótico, muy lindo y que es muy popular entre las personas que nos suelen ver, entre las personas colombianas, entre los latinos, entre las personas de Estados Unidos, así que esperamos sea muy útil. Si alguno de ustedes ya lo visitó, cuéntenos sus recomendaciones o si algún lugar que no hemos mencionado nos recomiendan, pues también nos pueden decir para ver si todavía lo podemos incluir en nuestro itinerario. Recuerden que durante nuestro viaje vamos a estar posteando cosas más básicamente en Instagram, ahí pueden ir siguiendo nuestro paso a paso como hemos hecho en otros viajes, en realidad es Eli la que postea las cosas y que van a estar siguiendo más o menos a Eli, ahí vamos a mostrarle pues obviamente fotos, algunos videos y de pronto les comentamos un poco sobre las comidas que vamos pues teniendo durante el viaje. Esperamos que este sea un viaje muchísimo más relajado, a diferencia digamos el de Portugal o el de Marruecos que eran más ciudades, aquí esperamos poder descansar mucho, muchos videos de playa es lo que van a ver porque es lo que esperamos hacer. Respecto a esos videos de playa, algo que no es como muy claro en internet que les quería contar es que allá en República Dominicana, si bien los drones sí son legales, se debe pedir un permiso. En la mayoría de partes se dice que no se debe pedir ningún permiso, lo cual es mentira, nosotros ya lo pedimos, se demoran más o menos dos semanas en darnos dicho permiso, que por cierto es gratis, eventualmente les haré un post al respecto en el sitio web para que puedan ver cómo pedirlo y que tienen que llenar para poder hacerlo y estar tranquilos al momento de ingresar su drone, porque claro en este lugar con esas playas tan increíbles, obviamente es chévere llevar el drone. Otra cosa es que en Punta Cana pues el plan más común es hospedarse en un resort, nosotros lo vamos a probar aunque normalmente no solemos hacer este tipo de viaje, pues aquí lo queremos hacer porque está llenísimo de resorts y queremos tener también la experiencia, pero ya por ejemplo en Samaná vamos a hacerlo de una forma diferente que ya pues ustedes estarán viendo para ver si ustedes también se antojan. Sí, y en Santo Domingo también va a ser diferente, va a ser un poco más normal como parecido a los videos anteriores de la bitácora. Entonces recuerden seguirnos en las redes sociales para no perderse nada de este viaje, también visitar la bitácora de carloscieli.com, seguirnos en general en todos nuestros canales, suscribirse, activar la campanita y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!